Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿A quién veo por ahí? Vemos a Rodrigo Infaltable por aquí con su imagen corporativa. No me gusta decirle uniforme, me gusta decirle más imagen corporativa. Yo ahí vine con la camiseta y vine con mi carnet. Pero esto no es un carnet, sino que es una tarjeta. Pueden conseguirla en Internet para evitar los rayos estos del Wi-Fi. Estos rayos electromagnéticos, entonces te cubre de cansarte en las tardes. Una tarjetica que, esta es China, no cuesta mucho, costará aquí unos 150 mil pesos. Bueno, ¿a quién veo por ahí? A Master Luxury, Christian. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo vas? Bien, hermanito. Por ahí vi una caricatura tuya, lo más de buena. No sé si era tuya y tu mujer, ¿cierto? ¿Son las fotos tuyas? Sí, 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 sí. Y las dos. Deberísimo. Me las regalaron. Bueno, bienvenido por acá, mi hermano. Bueno, tenemos a Brady Guerra. Bienvenido. Edgar y Mary. ¿Qué más, Edgar? ¿Cómo estás? Vemos por acá, Manu Manu Rivas, el salsero de salseros. ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gusto verte por aquí! ¡Qué bueno! Un saludo, mi líder. ¿Qué más, amigo? Buenos días. Muy bien, gracias. Muy bien, seguidor del canal. Aquí lo tenemos también. Y de las capacitaciones que tenemos por aquí y de las experiencias. ¿Has aplicado cositas y te han funcionado, me dices, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Vea, ahí está Edgar para que le dé gracias. Edgar, este hombre no estaba cerrando virtualmente o no sé si presencialmente y con tus consejos. Cuéntale, ¿qué pasó? Sí, fue muy empoderante y me dio mucha confianza poder verles sus testimonios, sus experiencias. Este, y salí a aplicarlo y gracias al Padre Celestial, pues, pude hacer mi primera venta. Yo solo, sin tener, pues, a un supervisor al lado mío, cerrar, negociar y cerrar un set senior con chocolatera el fin de semana pasada. Solamente, pues, por hacer caso. Hacer caso a lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Este hombre se tiene sonido, Ricardo. Está silenciado, Oliver. Bueno, con mucho gusto ahí Edgar, sí o no, con todo el cariño. Y muchos de ustedes van a estar aquí. Gracias a Dios. Tenemos a Diana Marín, tenemos a Ernesto, por aquí está. Bienvenido. Victoria, hola. ¿Cómo estás? Qué gusto. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas a todos. José Armando. Bien, gracias. Bienvenida. Edwin. Anderson. ¿Cómo le fue en la mañana a la capacitación? Very good. Cada vez está más nutrido ese grupo. Vanessa, Alberto. ¿Cómo me le va? Bueno, bienvenidos todos. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a tratar de que esto sea bastante práctico. Haciendo una conexión con la semana pasada y esta. Hablábamos de un plan de batalla semanal, sí, o las metas semanales, basadas en las 10 áreas en la vida. Bueno, ¿alguien por aquí se leyó ya el libro Tráguese ese sapo, uno de los recomendados de la semana pasada? Voy a levantar la mano. A ver, vayan pensando quién fue, quién nos puede compartir. Voy a cerrar una ventana aquí, que hay una banda, banda de pueblo aquí al lado, entonces voy a cerrar la ventana. Listo. A ver, por aquí, ¿quién comentó? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Nadie se leyó el libro? Yo me lo escuché otra vez y me lo leí el fin de semana. Unas dos horitas y media me demoré en leérmelo. Porque es un libro muy delgadito. Miren, tráguese ese sapo, ¿sí? Ok, delgadito, trae cuántas páginas, como, a ver, 124 paginitas. Hay una lecturita que es la que les puse al principio, que se demora dos horas y diez minutos en escucharla. Entonces usted la va a escuchar, la va a escuchar, la va a escuchar, va a anotar cuál fue lo que más le llegó, el minuto que más le llegó y lo va a repetir. Y de esa manera usted crea nuevas conexiones para hacer o para cumplir sus tareas. Ok, bueno, nadie lo leyó, no creo, no creo, no creo, nadie lo escuchó, Anderson, ¿usted lo escuchó? No, listo, vamos a ponerlo en la tarea. Yo voy a estarle repitiendo eso. Brian Tracy tiene cientos de libros, pero créanme que ese es el que más resume todo lo que él dice. De hecho, el libro es un poco repetitivo. Da muchos consejos, como organizar la mesa, da consejos como tragarse el sapo. Vamos a ver si aquí se acuerdan el concepto de tragarse primero el sapo. Y eso resume, este libro resume muy bien todos los otros libros. No nos compliquemos con tanto libro. De hecho, hoy solamente les voy a recomendar tres herramientas. Este libro, como les digo, es repetitivo, pero de pronto en un capítulo lo dicen de otra forma, en otro capítulo lo dicen de otra forma. Hay algunos consejos. Y el libro, recuerden Mañanas Milagrosas, ya van a ver por qué es bueno este libro Mañanas Milagrosas o el Club de las 5 de la mañana, pero con este es suficiente. ¿Sí? Bien. ¿Quién quiere decirme cuál es el concepto de tragarse el sapo? Levante la mano, por favor. Puede ser virtualmente o puede ser personalmente si es que los veo. Si me ayudan con los sabios. Diana Marín, por favor, me puedes ayudar diciendo qué es tragarse el sapo. Bueno, tragarse el sapo es hacer primero lo que no nos gusta hacer. Excelente. Así de sencillo. Hacer primero lo que no nos gusta hacer. ¿Ok? Y es que ahí está el éxito de las personas que triunfan. Anoten esta máxima, por favor. Le voy a decir algunas máximas que usted va a poner en su pared del éxito o en su cartelera del éxito. Y dice, la gente que triunfa, triunfa a propósito. La gente que triunfa, triunfa a propósito. Como diría mi abuelito. Porque le dio la gana. ¿Sí o no? Entonces, la gente que triunfa, triunfa porque le da la gana. Simplemente ha entendido el tema de que tiene que hacer primero lo que no le gusta. Pero ni siquiera tiene que hacerlo un buen tiempo sin que le guste. Usted lo hace hasta que le guste. Mire cómo es la mente humana. Usted lo hace hasta que le guste. Porque siente satisfacción de ver los resultados. Entonces, el cerebro le empieza a pedir más de eso porque crea nuevas conexiones, genera endorfina. Esto es muy químico y usted logra el éxito en cualquier área en su vida. Aquí estamos hablando sobre todo del trabajo. Entonces, es la capacidad de pensar a largo plazo. Tiene que ver con los cuatro niveles de acción. Si usted no se ha visto esa reunión, es una de las últimas que les dimos a un territorio. Los cuatro niveles de acción aplicado a Royal Prestige. Inclusive, con esa reunión, usted va a tener... Usted se va a volver profeta. Sí, porque usted va a ver el futuro suyo y el futuro de los que lo rodean. Y solamente con sentido común. Entonces, mire esa reunión. Muy buena, los cuatro niveles de acción aplicadas a Royal Prestige. El éxito es predecible, decía en el libro. Es predecible. Usted puede predecir si va a llegar a de uno, a de dos, a de tres, a director de territorio, sí o no. Usted puede predecir eso. ¿Qué le parece esa máxima? Esa máxima. Dice, la capacidad de terminar tareas supera a los genios. Cuando usted termina una tarea, ¿cómo se siente? Dice la palabra de Dios, mejor es el fin de un asunto que su inicio. ¿Cierto? Y tiene que ver con las endorfinas. Porque usted inicia una tarea, empieza emocionado. Ya vamos a ver por qué empieza emocionado. Luego bajan sus niveles de endorfinas, de placer. Viene un fastidio hacia esa tarea. Pero si usted es consecuente, después se convierte en un hábito ganador. La práctica es la clave del éxito. El éxito es una cuestión de números. El hábito de completar tareas. Quisiera entonces, con estos conceptos luego para ir a lo que es la práctica en sí de nuestro plan de batalla semanal, recomendarles mucho el capítulo 4. Capítulo 4 de este libro. Tráguese ese sapo. Y dice aquí en su primera página. Lo que distingue al pensador superior. Mire que ustedes lo que están aprendiendo hoy es a pensar superior. De una manera superior. Subir de nivel. Usted aquí no está aprendiendo nada porque usted aprende practicando lo que yo le voy a decir. Pero sí está adquiriendo mucho conocimiento y está abriendo su conciencia. En el tema de manejar bien su tiempo. Este capítulo estudia la palabra clave para que usted pueda dominar el tiempo. ¿Cuál es esa palabra clave? ¿Quién me quiere decir cuál es la palabra clave para dominar el tiempo? ¿Usted se va a repetir? ¿Alguien quiere mencionármela? Disciplina. Muy bien. No, no, pero tiene que ver. Anderson no me la va a decir porque esa es una máxima de él y le ha funcionado muy bien. La dijo la semana pasada. Mire que le dedica solamente un capítulo a esto. Solo una palabra. ¿Cómo? Constancia. Constancia. Consecuencias. Consecuencias. Gracias, Warner. Consecuencias. Sí, dice. Estudie las consecuencias. Dice el capítulo. Ok, dice. Lo que distingue al pensador superior es su capacidad para predecir exactamente las consecuencias de hacer o no hacer algo. Las consecuencias potenciales de cualquier tarea o actividad son los determinantes clave de la verdadera importancia que eso tiene para usted o para su empresa. En este caso, para tu negocio, en el nivel que estés. Entonces, la capacidad de ver las consecuencias de cumplir con ese plan de batalla semanal, sí o no. Tú ya puedes ver las consecuencias de eso. Muy bien. Dice. Esta forma de evaluar la importancia de una tarea es la que le permite determinar cuál es la verdadera, cuál es su verdadero sapo. Y su siguiente sapo para tragarse, ¿cierto? El doctor Edward Banffier de la Universidad de Harvard concluyó, después de más de 50 años de investigación. Ojo, 50 años de investigación de la perspectiva a largo plazo, que es la clave de los campeones, pensar a largo plazo, hábitos atómicos. Si quiere, puede leerse ese libro también, pero si no, no hay problema. Hábitos chiquiticos, que si usted lo hace constantemente, como llamar extra 15 minutos, como ir a dar una felicitación, una extra. Esos hábitos pequeñitos, como levantarse un poquito más temprano, como tener una mañana, una rutina en la mañana de poder. Esos hábitos chiquiticos hacen que usted, pum, explote en cualquier momento. Jim Martin lo dice, 45 años, Royal Prestige, capacitador de Royal, 45 años. Dice, al principio puede ser lento, pero después de un año esto se vuelve monstruoso. Contando la experiencia de su hijo en Brasil, que empezó de cero con el maletín, hacía tres demos diarias. Entonces, empezó con 10 personas, al final de año, terminó con 10 personas, de las cuales no eran las 10 iniciales, ninguna. Terminó como con cuatro JVs y facturando cerca de 120 mil dólares, primer año. Segundo año. Entonces, cualquiera se puede rendir al principio. Y haciendo tres demos diarias, tres demos diarias, tres demos diarias. Luego, el segundo año, no me acuerdo bien los números, pero el hombre facturó cerca de unos, creo que unos dos millones de dólares. Obviamente, esos JVs hicieron más JVs, esos JVs hicieron más JVs. Solo llegó con cuatro JVs. Luego, al tercer año, facturó como cinco millones de dólares. Al cuarto año, se le complica la cosa, sale del país y empieza a manejar su negocio desde afuera hasta arreglar los papeles. Arregló los papeles y el cuarto año, adivine cuánto hizo. ¿Cuánto cree usted? No me va a decir, pero ¿cuánto cree usted? Yo le voy a decir ya, 14 millones de dólares en cuatro años. Pero al principio, las cosas pueden parecer muy lentas. Entonces, la capacidad de pensar a largo plazo es la diferencia entre el campeón y el que no lo es. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto fue estudiado por 50 años, dice. Es el indicador más fiable para predecir de la manera más exacta la movilidad ascendente social económica. La perspectiva a largo plazo resulta más importante que los antecedentes familiares. La educación, la raza, la inteligencia, las relaciones y virtualmente cualquier cosa. Cualquier otro factor para determinar el éxito en la vida y en el trabajo. Ahora, uno entiende, por ejemplo, este señor Yokoi Kenji, porque él dice que los japoneses se levantaron de estas bombas nucleares. Pero él dice, ellos tienen una máxima, los japoneses. ¿Usted se acuerda cuál es cierto? La disciplina vence a la inteligencia. Ah, ya. Esa disciplina hace todos los días lo que tienes que hacer, cuando lo tengas que hacer, tengas ganas o no, es la que te va a llevar sí o sí al éxito. No es que será. No. Sí o sí al éxito. Sí. Muy bien. Eso en cuanto a este libro, quería recomendarles el capítulo 4. Dice, estudie las consecuencias. Y hoy, con este plan de batalla, usted todos los días va a llevar un registro de lo que hace y va a ser consciente en qué está gastando su trabajo. Bueno, después le recomiendo un capítulo de Mañanas Milagrosas, pero ya analizando lo que es la rutina de poder. ¿Alguien ya ha mejorado con el tema de la agenda? ¿Aplicaron algún consejo de la semana pasada? ¿Pueden decírmelo? ¿Pueden compartírmelo? ¿Cómo le ha ido? Ayer le ayudaba yo a una, a mientras van pensando, ¿no? ¿Cómo se animan? Y si se animan a comentar. Sería muy bueno porque eso nos retroalimenta a todos. Ayer y todos los días le ayudo a alguien a hacer este plan, como lo vamos a hacer hoy, este plan de batalla. Y este muchacho, pues, tenía problemas con su esposa inclusive. Tenía, pues, tiene, en este caso, un buen trabajo. Estamos viendo para que se venga a trabajar aquí. Pero esto le ayuda a cualquier persona, no solo que estamos en Royal. Y mi hija le contaba la experiencia, que ya se graduó, pues, no hace mucho, pero no estaba siguiendo un horario. Entonces, ella le dijo, no sabes la paz que te da hacer un horario antes, los domingos, para toda la semana. Y se cumplen un 80%, 90%. Y mi hija le decía, ¿y sabes qué es lo bueno? Que por lo general es repetitivo. Cambia en un 20, un 30%. Solo yo le cambio algunas cositas y ya sé lo, mi cerebro ya sabe lo que tiene que hacer la otra semana. En el taller de reprogramación mental que está en Living Food, mucha gente ha hecho y le ha ayudado. En la última parte, acuérdense, que están las seis cosas diarias. Entonces, tiene que ver con esto. No es que son dos cosas separadas. Y esas cosas, este autor que diseñó las seis cosas diarias importantes, dice que eso genera tranquilidad, usted puede dormir mejor. Sí, usted puede dormir mejor, usted puede concentrarse más, genera mejores endorfinas o hormonas de la felicidad y por ende es más feliz. Y si usted es más feliz, va a poder hacer las cosas de manera mejor y si hace las cosas de manera mejor, va a obtener mejores resultados. Sí, entonces, esto tiene la capacidad, inclusive, de no amargarle la vida. Porque a veces vivimos amargados. Mi hija decía, no, es que yo me levantaba todos los días y ahora, ¿qué era lo que había que hacer? Y no terminas haciendo nada, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a ver. Creo que nadie nos quiere compartir. Están muy tímidos hoy. ¿Qué pasó, muchachos? Victoria, ¿tú tienes una agenda? Sí, señor, la tengo y tristemente no pude estar hace ocho días porque estaba en algo que tenía que atender, pero no me la quería perder hoy. Listo, no hay problema. Ahí está la reunión. De todas maneras, hemos repetido algunos conceptos hoy, pero mírate la reunión pasada porque es muy, muy buena. Entonces, es excelente. ¿Listo? Vamos entonces a ver, vamos a la carne. Yo quiero concentrarme hoy en esto, en lo que se llama mi plan de batalla semanal, que esto a mí, pues, me organizó la vida. Yo lo compartí con muchos compañeros. Uno lo hacían, otro no, pero obviamente los que lo hacían les iba muy bien. Usted puede diseñarlo, rediseñarlo, como usted quiera. Usted puede cambiarle cositas, aún lo mejor puede ser mejorado. Pero básicamente es eso, o sea, yo lo que estoy, yo lo que, en lo que me concentro es en esto, en esto de acá, ¿cierto? En esta parte de aquí. ¿Cómo organizas tu tiempo en la semana? La semana, anote ahí, tiene 168 horas. De esas 168 horas, ocho dormimos, o sea, como 56 horas. Nos sobran como ciento, siento que 115 horas más o menos, 114. Sí, ocho horas le dedica a una persona normalmente a un trabajo. Son 48 horas y te sobran como 60 horas por ahí para hacer lo que tú quieras. La idea es cuántas horas le estamos dedicando a cada cosa y cuántas horas le estamos dedicando a Royal Prestige. Le he adicionado esto que es muy importante para mí y es el equilibrio que habla inclusive el hombre que dice más rico del mundo ahora, que es el Leon Muggs. No, perdón, segundo, es este señor dueño de Amazon, Jeff Bezos, que organiza la parte personal, familiar y la parte física y todo eso, sobre todo la personal, con su familia. Es muy importante para que tú puedas producir en el área de tu trabajo. Entonces la gente tiene un montón de confusión en su mente, pero esto te va a desconfundir. Uno de los secretos para tú tener éxito es que tengas claridad. Cuando tú tienes claridad, de hecho, hay una simple técnica para que tú tengas claridad. ¿Qué metas tiene? Bueno, quiero llegar a JV este año, quiero llegar a la área de tres. Entonces tú dices, listo, ya si tú tienes esa meta clara, ya el cerebro te va a ayudar. La idea es que desde el punto A al punto B, sí, del punto A al punto B, llegues más rápido. Si tú no haces esto, mira, va a pasar esto que te voy a hacer aquí, este gráfico. Vamos a dibujarlo por acá. Y mira lo grave que es. Todo el mundo quiere llegar del punto A al punto B de manera rápida. Vamos a ponerlo aquí de color azul. Aquí está el punto A, ¿cierto? Ok. Aquí está el punto B. Entonces la gente quiere hacer esto. La manera más rápida de llegar del punto A al punto B es haciendo esto que yo les voy a decir hoy. Sencillito, con disciplina, pensando en las consecuencias de hacerlo o no hacerlo, o de hacer cierta cosa para bien o para mal. Pero normalmente, vamos a cambiarle de color. Hacemos esto. Del punto A al punto B. Y aquí usted se va a dar cuenta de por qué a veces no logramos nuestras metas en la vida. ¿Listo? La gente empieza haciendo esto. Empieza a estirarse, ¿cierto? Empieza contento. Luego se da la vuelta. Vuelve y empieza. Luego hace esto. Hace esto, mira. Cuando usted no tiene un plan detallado, semanal. Solamente teniéndolo diario. Miren. ¿Cierto? Hace esto, hace esto, hace esto. Y no llega. Entonces se da la vuelta, se da la vuelta, se da la vuelta. Y prácticamente nunca llega al punto B. Hoy, esta herramienta es para que usted llegue a ese punto B lo más pronto posible. ¿Sí? ¿Le gusta la idea? ¿Le gusta la idea? Excelente. Muy bien. Entonces, acá está el plan de batalla. Vamos a echarle un vistazo general. Mi plan de batalla semanal. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí vamos a poner el mes. Aquí vamos a poner la semana del, en este caso, la semana del 15 al 21. ¿En qué mes estamos? Vamos a ir llenándolo porque quiero llenarlo en vivo y en directo con ustedes. Vamos a hacer, yo les voy a ayudar a hacer, a algunos de ustedes que quieran, su plan de batalla semanal. ¿Le gusta la idea? Yo iba a mostrarle algunos escenarios, pero mejor vamos a hacerlo en vivo. Mucho más práctico. Ok. Entonces, ¿en qué mes estamos? Estamos en febrero, ¿cierto? Puede hacerlo a computador. Yo prefiero hacerlo rápido con un lapicero. Febrero, la semana del 15. La semana del 15. Al, ¿al cuál les dije yo? Al 21, ¿cierto? De febrero. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí está. Tenemos algunas cosas que medir en el negocio. Recuerda y anota ahí. Si lo puedes medir, lo puedes mejorar. Si no lo mides, no lo mejoras. Así termina siendo más bien en contra de los resultados. Vamos a medir horas que le dedico al negocio. Voy a borrar esto porque lo vamos a hacer de cero. ¿Sí? ¿Tran? ¿Tran? Si tienen preguntas, alguna cosa, aunque esto es muy sencillo, estamos de acuerdo. Preguntas sobre todo de cómo lo hacía con mi esposa. Hay una pregunta muy recurrente que me dicen, pero ¿cómo pones una demostración sin saber si te la van a dar o no? Si alguien quiere que se la responda, me avisa ya. Bueno, acá está. Horas que le... Dime. Yo quiero, yo quiero escucharlo. Listo. No te pierdas la próxima reunión a la misma hora y por el mismo canal. No, mentira. Ya se las voy a decir enseguida. Ya se las voy a decir. Sí, eso tiene que ver con la famosa ley de atracción que le ponen un misterio ahí, pero realmente no es eso. Es lo que llama al ESDEI cierre por conclusión. Tiene que ver con eso. Usted concluye que le va a comprar, usted transmite eso y todo se confabula en que usted cierra esa venta. Aumenta la probabilidad hasta un 80% su seguridad de que se va a cumplir esa venta. Es poderosísimo. De los 12 cierres de al ESDEI, ese era el que más me funcionaba a mí con el doble alternativo. Yo nunca hice, nunca llegué a un Benjamín Franklin, que es el 12 y dicen que es el más poderoso. Solo con el doble alternativo a cualquiera, el set de 5 o el de 7. Sí o no. Primero con mi seguridad, mentalizándome que voy a vender, diéndose que esa familia se lo merece, como vimos en la reunión de Fabio hace poquito. Entonces voy convencido. Sí, me convenzo de que esa familia lo quiere, lo necesita, es muy fácil pagarlo, le estoy haciendo un favor. Tiene que ver con eso. Ya, muy bien. Esperen que se me va a apagar este aparato. Vamos a conectarlo. Ok, ok, ok. Listo. Vamos entonces a ver acá. Horas en el negocio. Demostraciones. Meta de citas. Meta de horas de llamada. Meta número de ventas que voy a hacer de esas, de esas demostraciones. Vamos a ver la diferencia entre citas, demostraciones y ventas. Meta de facturación. En billete, cuánto voy a vender. Vamos a ver meta de ingresos. Cuánto quieres, cuánto vas a ganar esta semana. Tú puedes predecir todo eso. Qué maravilla, ¿verdad? Meta de citas instantáneas. La manera más inteligente de trabajar en negocio. Meta de reclutamiento. Cuántas felicitaciones. O cuántas veces vamos a decir esos dos o tres guiones que tenemos. Por teléfono personalmente. Y metas de hojas de vida. De esas diez personas que le dije en una semana. Dos me dieron la hoja de vida. Yo les recomiendo, pidan la hoja de vida por seguridad de ustedes. Y hagan las referencias. Si no saben, o perdón, consulten las referencias. Si ustedes no saben cómo hacerlo, pues me llaman. Ya lo hemos dicho en algunas reuniones. Pero si no, pues me llaman y yo les puedo ayudar. Cómo verificar referencias de manera legal. Porque la gente puede meter en un problema legal. Si es que hace mal la verificación de referencias. Pero hay maneras muy sencillas de hacerlo. Como preguntar. ¿Usted recomendaría a esa persona? Si se queda callada la persona y no responde. Porque sabe que legalmente no puede hablar mal de la otra persona. Entonces, eso ya no habla muy bien de la persona. Cositas sencillas de sentido común. Listo. Esto es lo que vamos a medir. Del negocio. Teniendo en cuenta las áreas acá de la vida. Para un equilibrio. Bueno, aquí puse esta palabrita clave. Administrar tu tiempo es consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de cumplir con lo que vamos a poner en este cuadrito? Y por último, traguese ese sapo. O sea, vamos a tragarnos ese sapo. ¿Sí? Hacer primero lo que no nos gusta. Esto es lo que va a mandar. La parada. Cómo manejamos nuestro tiempo. Coloca los resultados. ¿Sí? Del día aquí. Aquí vas a poner los resultados del día. Muy bien. Igual de todo lo que tuvimos arriba. Y acá, pues los totales. De haber sumado las horas en el negocio. Que realmente te lo da toda la actividad. Las demostraciones que hiciste. La meta de citas. Vas a ponerlo aquí. Y de todo. ¿Sí? De todo. Lo ponemos aquí. Y esta columnita. Te va a ayudar a llenar. Esta columna de acá. El resultado real. ¿Sí? Entonces, miras el final. Y el resultado real. Domingo en la noche. Tú lo haces rapidito. Es bueno que lo hagan siempre. De hecho, Gran Cardón. Que es el. De la regla de oro en los negocios. Él dice que escribe sus metas todos los días. Todos. O sea, él dice que quiere. No sé cuántas propiedades. No sé. Quiere cuántas carros. No sé. Tantas empresas. Entonces, el hombre escribe todo eso todos los días. Entonces, obviamente, él habla de la parte económica. Nosotros podemos aplicarlo a cualquier área de la vida. Muy bien. Y. Y. Una preguntita. ¿Usted me puede hacer el favor de repetir el nombre del que escribe las metas todos los días? Que no le alcancé a escuchar. Gran Cardón. Gran Cardón. Sí. El libro se llama La regla de oro en los negocios. Ajá. La regla 10X. Es multiplicar 10 veces. En el audio de YouTube. Ahí lo explico. Sí. Es como la cuarta o quinta anterior a la que está ahí en el Living Full Territorio, en el canal. Ahí está la regla de oro en los negocios de Gran Cardón aplicado a Royal Prestige. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias. Y ahí predice sus resultados y las de sus compañeros. Queda con ese superpoder. Y estoy hablando en serio. Vea, se la regla. Usted se queda con un superpoder de saber el futuro de las personas. Inclusive en cualquier área de la vida. Es increíble. Pero es puro sentido común. Luego firma usted. Sí. Y luego firma acá el partner. Si quiere puede poner la fecha, pero la fecha ya está arriba. ¿Listo? Aquí. Agendas vacías. Bolsillos vacíos. Agendas llenas. Bolsillos llenos. En la semana pasada lo dijimos. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esta herramienta? Una ya la vamos a llenar. Quiero que alce la mano. Quiere que le ayude a llenar su plan de batalla semanal. ¿Ok? Y el primero que levante la mano es el que le voy a ayudar. Obviamente, pues, porque lo levanto primero. Pero la idea, ¿cómo vamos a utilizar esta herramienta? Esta herramienta nos va a crear nuevas endorfinas en la mente. Nuevas conexiones. Nuevos comportamientos. Terminar tareas. Te va a dar, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama esta. Bueno, es un químico en el cerebro. Son como cuatro o cinco químicos de la felicidad. Anote ahí, ¿cuáles son los cuatro químicos de la felicidad? ¿Y cómo desarrollarlos? Es una reunión muy bonita. ¿Cómo mantener el nivel de energía? Haciendo ejercicio, masajes, todo eso. Dopamina. Dopamina. Muchas gracias. La dopamina. Muy bien. La dopamina. Aunque a veces la dopamina es tan eficaz que TikTok tiene ahí la gente clavada en videos de 30 segundos. Y cada videito te genera dopamina. Entonces, ahí sí te haces dopamina dependiente a TikTok, a YouTube, si no ves cosas obviamente que te ayuden a crecer. Aprovechala en tu beneficio. Yo, por ejemplo, no puedo estar sin escuchar audios todos los días de algo de crecimiento personal. Sí, por ejemplo, este libro. Y me hace falta ya. Cuando termino un libro, que me lo leo en un día, me escucho un libro. Bueno, entonces siento dopamina. Pero también podría sentirlo viendo una serie de Netflix. También se siente. Entonces, ¿para qué lo utilizas tú? El cerebro no entiende qué estás haciendo. Solo entiende lo que tú quieres. Y te lleva a hacer eso. O sea, es como un automata, el subconsciente, que dice, ah, este quiere dopamina. O sea, yo le voy a dar dopamina, pero él verá si de una serie de Netflix, que no digo que no la veas de vez en cuando, o un video de crecimiento personal. En este caso, traguese ese sapo. Lo podemos escuchar dos veces por semana. Son dos horitas, un libro. Cuatro veces al mes. Escúchelo, 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 escúchelo. Se lo anote algunos conceptos y usted verá cómo cambia su vida. Ok. Usted lee un libro y ya no vuelve a ser el mismo. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo por acá, ¿cómo vamos a llenar? Ya me levanto la mano por acá, déjeme ver. Optimum Life. ¿Quién tenemos de Optimum Life? ¿Cómo se llama? No lo veo en la pantalla, por eso no puedo ver quién es. Es Mónica y Lisa Alfonso, pero estaba alzando la mano también para que les ayude a llenar la agenda. Sí, claro. Está alzada la mano para eso, sí. Dale. Hola, Ricardo. Hola. ¿Qué es Mónica? ¿Cómo estás? Bien, qué gusto. Oiga, ustedes van como una tromba. Felicitaciones. Claro, claro. Y también con el acompañamiento de ustedes, estas capacitaciones maravillosas. Ah, bueno. Qué bueno, gracias. Eso nos anima mucho a saber qué piensan ustedes también en el Retroalimenta. Y cuando vean un videíto de YouTube, aunque no soy, ¿cómo es? YouTuber o de alguien que, algún testimonio, dejen ahí el comentario. No me gustó, sí me gustó. Entonces uno dice, ah, me gustaría la capacitación de esto. Dejen ahí el comentarito. Porque a veces ni el like. Ese canal lo ven bastante, ya van como miles y miles de vistas. Pero deje ahí a ver si le gustó o no. Sí o no. Para uno saber y mejorar. Muchas gracias por eso. Bueno, vamos entonces. A ver, Mónica, vamos a trabajar juntos. Y esto es lo que usted va a hacer con su socio. Sí o no. Primero enseñarle una, dos, tres veces, dependiendo la capacidad de duplicación que tenga la persona. Dependiendo la calidad de persona que usted traiga. Todos somos calidad ante Dios. Pero la calidad de duplicación que tenga. Si usted trae de todo, pues tiene que estar dispuesto a tener paciencia con todo. Si usted trae cierto perfil de personas, eso ya lo hemos hablado en el proceso de capacitación de reclutamiento, cómo traer a los mejores. Usted no se va a tener que desgastar tanto al explicar esto. Pero le va a tener paciencia a las personas de acuerdo a el nivel de duplicación, de capacidad, esa curva de aprendizaje que tenemos cada uno. Uno la tiene más lenta o la tenemos más lenta. De hecho, yo tengo que repetirme muchas veces las cosas. Considero que tengo una capacidad de duplicación mediana, tirando a baja. Por eso yo me repito mucho las cosas, escucho mucho un libro, practico mucho esto para poder enseñárselos a ustedes, para poder hacerlo. Me di cuenta de que en la demostración tenía que ser muchas para dominarla. Entonces, cuando venían unos en cambio y venían y se aprendían esa demostración de una y lo hacían. Entonces, depende de la capacidad de duplicación, inclusive que usted tenga. Mónica, vamos entonces. ¿Cuál es la meta ofrecida, digamos, para esta semana? Digamos que estamos en domingo. Vamos a imaginarnos que estamos en domingo. ¿Cuántas horas le vas a dedicar al negocio esta semana? Recuerda que normalmente un trabajo y todo esto es lo que le van a explicar a su socio para abrir su conciencia. ¿Ok? Mónica, recuerda que el trabajo va a ser como que estoy con un nuevo. Normalmente un trabajo se le dedican 48 horas a la semana. ¿Cuántas horas le vas a dedicar tú? ¿Cuántas horas le vas a dedicar a tu negocio esta semana? Mónica. Anderson, ¿sí me escuchan bien? Sí, te escucho, Ricardo. Dale, a ver. Vamos a entrar a trabajar juntos. ¿Cuántas horas le vas a dedicar esta semana al negocio? Hablemos de las mismas 48. Listo, lo voy a poner en otro color. Acuérdese que 48 horas para ganar un sueldo mínimo. Vamos a ponerlo en azul. Listo. 48 horas le vas a dedicar al negocio. Esa es la meta, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí con... Ya, no se vayan a varar porque no tienen computadora. Esto es solamente para el ejemplo. ¿Ves que no tengo computadora? No puedo hacer mi plan semanal. No, lo hacen escrito. Muchas veces hasta con regla. No se varren por eso. 48. ¿Listo? No le pongo horas porque aquí ya está horas. La meta de demostraciones. ¿Cuántas demostraciones vas a hacer esta semana, Mónica? Hablemos de unas 10 demostraciones. Listo. ¿Qué hago yo aquí? Porque la gente viene nueva y no sabe los números del negocio. Entonces, yo los ubico. Mónica ya ha aprendido el negocio, pero ¿yo qué hago con un nuevo? Yo le digo, mira, lo que yo te recomiendo con mi experiencia, la experiencia de los demás, es que no hagas menos de 5 presentaciones a la semana. De 5 a 7. Tú dirías, 7 es una diaria. Sí, pero ni siquiera es una diaria porque tú un sábado, yo lo he hecho hasta 5 presentaciones un sábado. Entonces, digamos que es trabajando 5 días a la semana, haces 7 presentaciones. Pero ya vamos a ver que eso es muy real. Y ahí va lo que nos preguntaba el compañero, ¿cómo hago para que eso se cumpla? Ok. Bueno, entonces Mónica dice 12. Sí, yo lo máximo que he hecho en una semana, si no estoy mal, son 12. 12 presentaciones. Pero hay gente que ha hecho hasta unas 18. Bueno, 12 presentaciones. Vamos a ponerlo en azul. Todos. 12 presentaciones. Y vamos a subir el tamaño un poco para verlo. Ok. Ahora yo le digo Mónica. Perdón, 10. Mónica. Sí, debes saber. Y aquí quiero que me ayuden. Anderson, los más peritos. Diana. Sí, los telemarketing. Para yo hacer 10 demostraciones, es decir, 10 comidas, 10 teriyakis completos. ¿Cuántas citas tendría que sacar? ¿Quién quiere contestar? Necesito que me ayuden porque o si no, se nos va el tiempo. ¿Qué diría Anderson? Tendríamos que tener una 20. Mónica, digamos que tú eres nueva. Bueno, si tú ya tienes el dato también, pero yo al nuevo no lo voy a preguntar eso. Yo sé los números del negocio. Y yo lo hago aquí con ustedes para que ustedes también obviamente pues sepan que esto es real. Mónica, ¿cuántas demos tendrías que hacer? Eh, unas citas, unas 20 citas, 20, 25 citas. Excelente, muy bien. Pongámosle 25 citas. Muy bien. ¿Quieres decirnos el por qué tienes que sacar más citas para hacer las 10 demostraciones? ¿Casi el doble o el triple? ¿Puedes decirnos tú que ya tienes experiencia? Porque no todas las personas que me agendan la cita me van a cumplir. Eso. Eso se llama los números del negocio. Todos los negocios tienen un número. Yo me acuerdo en libros. En libros tienen una, tienen que tener una resiliencia altísima, o tenía, cuando se vendía muchos libros. De 10 clientes, uno les compraba. Y el círculo de lectores hacía millones de dólares con eso. Usted tiene que hacer 10 citas para venderle a un cliente libros. Nosotros también tenemos números y son maravillosamente hermosos los números de Royal Prestige. ¿Ok? Entonces, Mónica dice, listo. De 25, 15 me van a decir que no, que espere, que quizás uno que otro que no me interesa. ¿Cierto? Y yo voy a terminar haciendo las 10 presentaciones. Son los números del negocio. De hecho, los números del negocio, antes de pandemia, era que el 50% de las citas se van a posponer. El 50% se pueden posponer. Usted cada vez va a manejar mejor esos números, pero siempre se le va a posponer algo porque el suceso imprevisto le puede acadecer a cualquiera. Se enfermó, tuvo algún imprevisto, algo del trabajo, no pudo. Eso es normal. Cuando yo entendí eso, se acabó mi frustración. Los números del negocio. Ok. 25 citas, listo. ¿Cuántas horas, Mónica? En este caso, Mónica ya sabe. Y si Anderson nos puede colaborar. ¿Cuántas horas creen ustedes que ella a la semana tiene que sentarse para sacar esas 25 citas? Mónica y Anderson, por favor, para que nos colaboren. A ver si cuadramos los números. Eso es bueno saberlo. Mónica. Tranquila, que si no sabes, aquí te ayudamos. Yo le ayudo a Mónica. Mónica, tú en una hora, más o menos en una hora, ¿cuántas citas sacas? Digamos que una o dos. En una hora, sacas dos. O saquen dos horas, sacas cuatro. O saquen cinco días, llamando dos horas diarias, sacarías cuatro por cinco, veinte. Veinte citas, ¿cierto? Llamando dos horas diarias. ¿Estamos? Sí, sí, Faltarían cinco. Tendrías que dar una extra más para sacar esas cinco. Pero digamos que en esas diez horas, saca las veinticinco citas. Pongámosle unas dos horitas más, unas doce horas. ¿Listo? Anderson, ¿qué tan real es ese número en tu experiencia? Sí, está muy cercano a la realidad, es cierto. Listo. Ok, perfecto. Entonces, la idea es que cuando uno va desarrollando más la habilidad de llamar Ricky, pues puede optimizar más esas citas por hora. Unas tres, cuatro por hora. si asumimos que estamos llamando buenos prospectos. Exacto. Eso ya la optimización, la optimización del negocio. Tú prospectas mejor, como cuando yo pensé, empecé haciéndole demos a Raimundo y todo el mundo y obviamente vendía un sartén por acá, vendía dos sartenes por acá, un set de cinco por acá. Pero cuando yo ya fui perfilando mejor al cliente, el último mes y medio de los cinco meses que me demoré haciendo la carrera, ya vendía solo set de siete, set de diez, set de quince, el cincuenta por ciento inclusive fueron set de quince. Vendimos cerca con mi esposa que de cuatrocientos millones en un mes, pero porque fui mejorando mi calidad de clientes, de prospectos, mis sistemas, porque usted mismo va a tener su metodología para poderla enseñar. Ok, no es esto que le estoy enseñando, pero usted le pone su sello personal. Muy bien, entonces cada vez va a mejorar. Horas de llamada, entonces estamos hablando de que Mónica se va a tener que sentar a llamar unas doce horas, ¿cierto? Para estas veinticinco citas. Cada vez va a ser menos las horas que se va a sentar, pero pongámosle doce horas, doce horas. Se va a poner acá para que quede más claro mejor. meta de ventas. Mónica, ¿cuál es tu promedio de cierre? El promedio de cierre en Royal Prestige general es de diez demostraciones, tres ventas. ¿Se acuerdan que los libros eran de diez demostraciones de libros, un cliente, una venta? Aquí mínimo son tres ventas. Estas capacitaciones y el nivel, modestia aparte, el nivel de capacitación, entrenamiento que tiene este territorio, nos da para que no, en un tiempo corto, no vendas menos del cincuenta por ciento. O sea, de diez va a vender en cinco. Pero la meta, si usted perfila bien al cliente, se prepara bien, se entrena bien y trabaja, puede ser hasta un ochenta por ciento de probabilidad de venta. Mire cómo todo va mejorando nuestros números. Una serie de cosas. Mónica, en el caso tuyo, pues tú ya eres de tres, si no estoy mal, ¿cuál es tu promedio de cierres de ventas? Podríamos estar hablando de, de diez demostraciones, unos siete cierres, pudieran ser. Seis o siete cierres. Muy bien. O sea, tú tienes un promedio de un sesenta por ciento. Le voy a quitar uno, no el setenta, sino el sesenta por ciento de. Son seis, seis, seis ventas de efectividad. Sí, seis ventas. Muy bien. En cada venta como promedio, en esas seis ventas o como promedio en cada casa, ¿cuánto vendes? Como promedio, un millón, dos millones, tres millones, cinco millones. Les comento, los números del territorio son unos de los más altos de Colombia. Mientras los demás venden mucha pieza suelta que nos abren realmente un mercado. Nos hemos encontrado con un montón de gente que tiene padelleras y como somos especialistas en, en, en sets, vamos y les vendemos un set. Entonces, como que nos abren trocha. Qué lindo negocio para todos ahí, sí o no. Entonces, el promedio de venta en el territorio es como cuatro millones y medio por casa. Es una cosa de locos. En otros territorios es como un millón y medio por venta, perdón, por venta, por venta. O sea, entre que vendes una padellera o CD15, 30 millones, que por ahí está el, el, el récord de 36 millones en una casa, todo 32. Mónica, ¿cuál es tu promedio de cierre en una casa? Vendes mucha padellera, mucho CD5, a veces uno se enamora de un set y ese es el que más vende, pero es muy mental. ¿Cuánto es tu promedio de cierres? A mí me gusta mucho ofrecer el combo, la padellera con la olla a presión. Ya. Sin IVA, ¿cuánto es eso? A ver, calculadora, chicos, para que ustedes me ayuden también acá. Calculadora. ¿Cuánto es eso? Creo que son como cinco millones. Cinco millones. Ok, me gustaría saber el exacto. Si alguien me puede dar el exacto por ahí, porque para tu mente tú tienes que ser muy exacto. en todas las cosas, o si no, no te va a ayudar. ¿Listo? Pero ella tiene como promedio cinco millones por venta. Si alguien me puede dar cinco millones por seis ventas, ¿cuánto es? El valor exacto, Ricardo, es cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil. Cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil sin IVA, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ya, ya no la voy a poner ahí. Si yo multiplico eso, quieres multiplicarlo por seis ventas que tú vas a hacer, ¿cuánto es? veintisiete millones ocho noventa y cuatro. Veintisiete millones ocho noventa y cuatro. Ya. Listo. Dos, tres. Casi veintisiete, casi veintiocho millones de pesos. ¿Listo? Muy bien, vamos a ponerla aquí. No, no sé cómo se llama poner por ahí. Veintisiete millones ocho noventa y cuatro. Si quieres, puedes ponerla ahí veintiocho, veinti, treinta millones. En ingresos, ¿cuánto te da esto como vendedora? No como de tres, como vendedora. Porque esto lo vas a hacer con un vendedor. Ya como de tres, ustedes duplican el doble como JB, duplica el doble. Si usted JB tiene estas metas, va a ganar el doble. O si usted es de tres, le aumenta un diez por ciento más. ¿Cuánto te da esto? Cinco millones ocho noventa y siete mil. Cinco millones cero veintisiete mil. Listo. Estamos bien ahí, ¿cierto? Bien. Ahí está. Entonces, los ingresos para esta semana, esto es una semana, ¿no es cierto? Una semana. Ojo que, Ronyan los pagados veces a la semana. Son cinco millones de pesos. Muy bien. En esas diez demostraciones que tú vas a hacer, ¿cuántos cuatro en catorce, cuántos programas cuatro en catorce vas a activar? Y aquí te quiero preguntar algo que es para todos. No todo el mundo te activa el cuatro en catorce, pero yo diría que el setenta, ochenta por ciento, sí. En tu caso, ¿cuánto es el cuatro en catorce? ¿Cuántos de diez demos, te compren o no, activan el cuatro en catorce, Mónica? De diez demos, unas, por ahí la mitad. Cinco, entonces vas a activar cinco. La idea de ponerse metas también es duplicarlo, entonces ponte un poco más, ponte, yo diría que ocho, ocho cuatro en catorce, sí, porque si tú ya te pones en la mente, la mente te ayuda. ¿Le ponemos ocho o los dejamos con los cinco? Está muy bien, ocho, 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 que ellos te digan que no te dan uno que otro por ahí referido, eso es normal, ¿cierto? Entonces, ocho programas, porque son programas cuatro en catorce, ¿cierto? Ocho programas cuatro en catorce, ochenta referidos nuevos para esa semana, ¿cierto? Porque ocho por diez, ochenta. Citas instantáneas, vendas o no de esos referidos, ¿cuántas citas instantáneas en estas diez casas, vamos a tintorear eso, en estas diez demos, sí, que vas a hacer, ¿cuántos, cuántas citas instantáneas vas a hacer? Estamos aquí, ¿cierto? ¿Tú haces citas instantáneas? Qué pena, te hago ahí un aporte, si la meta te asusta, te saca de la zona de confort, pero si la meta que nos ponemos no nos mueve, no nos da cosquillitas, es porque no nos está motivando lo suficiente. Excelente, excelente, muy bien, buen aporte, estimado Anderson. ¿Cuántas citas, tú has sacado citas instantáneas, Mónica? Sí, sí, Ricardo. Ok, ¿qué tan recurrente es? De las diez demos, ¿cuántas citas instantáneas sacas normalmente? De las diez demostraciones, sí, por lo menos una cita de cada demostración. Listo, entonces vamos a duplicarla, porque es muy fácil y es cuestión de que te programes mentalmente, sacar dos, la meta es sacar dos citas, entonces vas a sacar veinte citas instantáneas. ¿Saben qué está pasando aquí? Ella dice que va a sacar diez, porque una en cada casa que hace demo, venda o no, ¿cierto? Venda o no, peor si no vendo. Con mayor razón me tiene que ayudar, ¿cierto? A sacar citas instantáneas. Usted va con esa mentalidad y su mente le ayuda. Citas instantáneas, entonces ella va a sacar veinte citas instantáneas, como dice Anderson, te saca de la zona de confort, porque tú ya sabes que de cada casa mínimo tienes que sacar dos, mínimo dos citas instantáneas. Yo creo que hasta cuatro para no ser muy incisivo con el cliente. Hay clientes que se emocionan tanto que te sacan todas esas citas. Aprovechen esos clientes, ¿ok? Y trabajen con ellos. Inclusive son buenos socios para el futuro. Veinte citas instantáneas. Muy bien. Ok, vamos entonces con reclutamiento. Sabemos que todos los días tenemos que hablar con personas. Mónica, se recomienda que debes decir cinco veces un script, puede ser la felicitación al día a las personas, sea por teléfono, sea conocidos, desconocidos, anuncio, en el supermercado, en la ferretería, en la parada del bus, en cualquier lado. ¿A cuántas personas quisieras esta semana, obtendrías como meta, decirle del negocio? Me gustaría unas treinta personas. Treinta. Divídelo para seis días. Aunque vas a aprovechar, a veces el domingo de pronto no trabajamos, pero salimos a hacer unas compras. También ese día puedes hacerlo. Entonces estamos hablando treinta dividido para siete. Estamos hablando de cuatro diarias, ¿cierto? Cuatro por siete, veintiocho, más o menos cuatro diarias. Ok. Entonces vas a decirle a la oportunidad treinta personas. Son como cuatro diarias. Muy bien, excelente. Un día puedes hacer cinco, seis, o siete, o diez. Y puedes compensar otro día que no hayas hecho o adelantarte a la meta de la semana. Listo. De esas treinta, ¿cuántas creen que te acepte la invitación a la noche de oportunidad y que te suelten la hoja? ¿Qué dicen los números? ¿Qué es el veinte por ciento? Si usted le dice a treinta el veinte por ciento, te va a mandar la hoja de vida. Tres por dos, seis, son seis hojas de vida. ¿Sí? De esas seis, van a hacer el curso unas tres o dos y en el tiempo te va a quedar una. Si lo haces cada mes, al año tienes cuarenta y ocho nuevos. Esos son los números del negocio. Tú puedes mejorarlo desarrollando tus habilidades de... ¿No se está viendo el cuadro? En ese caso, sí tocaría aumentar la meta de reclutamiento. Anderson, ¿sí se está viendo el plan de batalla? Sí. Ah, ya, porque tengo acá otro dispositivo y no se veía. Qué susto. Ok. Mónica, perdón, no te escuché. Sí, que según los números que acabas de dar, Ricardo, pues, estarían muy bajos, habría que reclutar a más personas, por ahí unas cincuenta personas para poder tener números más altos. Excelente. Sí, pero no es malo, no es malo, porque estás diciendo, o sea, el señor duro que se llama Marcelo Novaco, que hay varias capacitaciones en internet, él dice decirle dos al día. Él tiene catorce directores de territorio de abajo, está en el negocio cerca de treinta años, ¿será que el señor sabe algo? O sea, él cada dos años desarrolla un director de territorio. Directos creo que son la mitad, indirectos la otra mitad. Ok. Entonces, mínimo dos al día, pero aquí tú estás diciendo cuatro al día porque estoy empezando, al principio puede ser lento, pero después esto se vuelve monstruoso. Sí, ok. Ya empieza a tener paticas, lo que hablábamos en el proceso de reclutamiento, empieza a formarse la masa crítica, la masa crítica. Ok. Hojas de vida, vamos a ponerle seis, ¿te parece, Mónica? Sí, estaría bien. No me apagues el micrófono. Seis hojas de vida semanales. Sí, seis hojas de vida semanales, sí, vas a hacer el proceso, los vas a invitar a la noche de oportunidad, obviamente, pues algunos van a quedar en el curso, algunos se van a desarrollar y también tienes la capacidad de respuesta que tú tengas para ayudarle a toda esta gente, eso también tienes que tener en cuenta, apoyarse en los sistemas y todo esto, bueno. Les cuento pues que estamos trabajando acá en el área laboral, pues lo voy a pintar de amarillo también, en el área laboral, pero hay que tener en cuenta para llenar el cuadro el resto de las áreas de la vida. ¿Qué les parece ese plan de Mónica? Ganar cinco millones semanales. Vamos a hacer una pregunta indiscreta, Mónica. ¿Te has ganado en Royal cinco millones a la semana? Claro que sí, sí, fácilmente, en Royal todo lo posible. Ok, sí te los has ganado, o sea, sí te ha venido en una semana cinco millones de pesos. Sí, como vendedora. Como vendedora, sí. Sí, claro que sí. Qué bueno. Como JB, esto se duplica, son 10 millones en una semana. Como de tres, aumenta un 10%, serían 11 millones más o menos. Mónica, como JB, como de tres, ¿te has ganado 10, 11 millones en una semana? O todavía no? Ricardo. O todavía no? Ah, ya, porque me puede decir que no. Ya, ok, listo, ok. Te creemos porque usted no miente, ¿cierto? Sí, señor. Excelente, muy bien. Mira ese plan, ella es una de tres, pero esto puede ser muy viable para un vendedor, simplemente que el vendedor va a ganar 5 millones a la semana. Ok, vamos a ver si ella le puede dedicar esas 48 horas al negocio y si sí es cierto. Bueno, dime los días que tú tienes reuniones de ventas. ¿Cuáles son los días? Vamos a necesitar aquí las capacitaciones. ¿Qué días y a qué horas? Vamos rápido porque estamos ya con el tiempo, porfa. Moni. Tengo un día. Un día estoy teniendo capacitaciones con los vendedores. ¿Qué día tiene esa capacitación con tu equipo de trabajo? Los lunes. ¿Lunes a qué horas? Siete de la noche. Siete de la noche y la noche de oportunidad se la pierden. De cuadra los horarios, sí. Lo mejor es la mañana las capacitaciones. ¿Cómo? Ah, ya ustedes tienen otra. Listo. Recuerden que hay como tres o cuatro reuniones de oportunidad en el territorio, entonces pueden adaptarse a cualquiera. Bueno, siete, ella tiene reunión de ventas con su equipo. Pongámosle reunión equipo, ¿cierto? Listo. Vamos, tenemos la reunión estas, los martes, de una vez las ponemos aquí. Reunión, territorio, eso es lo primero que van a llenar. Pues las capacitaciones, territorio, los jueves también, que este jueves, por cierto, aprovecho lo comercial aquí y tenemos la reunión de reconocimientos, reunión, territorio, vamos a ponerla así, territorio. Listo, acá ya van las reuniones. Van tres horas dedicadas al negocio aquí, de esas 48 que ella dijo. Bueno, ¿qué días puedes hacer esas presentaciones? Vamos a ir acomodando aquí las presentaciones. Ah, no, déjame poner aquí las reuniones de HiSai. Tenemos el martes, reunión de HiSai, que es muy importante que todos asistamos, reunión de HiSai. Así vas a llenar tu plan de batalla. Creo que el jueves también, si no estoy mal, reunión de HiSai, ¿cierto? Ojalá esté bien escrito. Y el viernes a las 11 tenemos reunión de cierres que están maravillosas, que las hace el territorio Red Park. ¿Cierto? Reunión de cierres. Así vas a llenar tu plan de batalla. Ya sabes, y le dices a tu cerebro ese día tienes la reunión. Ok. Sí, porque nosotros en el territorio de acá tenemos la reunión de Noche Oportunidad. Los que asisten las lunes a la Noche Oportunidad van a ponerla aquí. Pero en este caso esto es para Mónica y para Alfonso. Listo, ¿qué otra reunión tienes? Mónica, que se me olvide o alguien que me ayude por ahí. De lo que es el negocio, Royal, HiSai, cierres, territorio, equipo, ninguna, ¿no es cierto? Pueden activar el micrófono y ayudarnos para avanzar. Mónica, ¿qué días puedes hacer esas 10 demostraciones? Aquí ya viene lo bueno, lo candente. Estas 10 que están en amarillo. ¿Qué días tú puedes hacerlas? Cuéntame. ¿Qué días tú puedes hacerlas? ¿Qué días tú puedes hacerlas? ¿Qué días puedo hacerlas demostraciones? Sí. Bueno, para hacer 10 demostraciones, por lo general, me gusta trabajar los viernes, sábado y domingo y pues los días que salgan entre semana. Muy bien, pero vamos a poner el horario a eso y verá cómo la mente te ayuda. Aquí estoy poniendo en amarillo todo lo que es el trabajo, las horas que le vas a dedicar al negocio. ¿Listo? ¿Lunes, ¿cómo es? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, el viernes, ¿a qué horas puedes hacer esa presentación? ¿En la noche? Por lo general salen en las noches. Le ponemos una en la noche, a las 7 de la noche, mira, aquí a las 7 de la noche. ¿Listo? Entonces, le voy a poner demo. ¿Está bien? Está bien. ¿Y en la mañana también? En la mañana también. Ahora, hay nichos y nichos, ¿no? El nicho en la mañana son dueños de negocios, amas de casa. Alguna gente ya está trabajando en las casas, entonces, de pronto puede ser muy real eso. Ok. Vamos a ponerlo en amarillo. Ya vamos dos de esas 10 demos. Vamos a ver qué tan real es. Estamos ayudándole a tu mente a ver qué tan real es ese plan. Si tú lo aclaras aquí, ves qué tan real es. Bueno, sábado, ¿a qué horas puedes hacer el sábado? En la mañana, en la tarde. En la mañana le ponemos a las 9, sí, puede ser a las 8 también. ¿En la tarde a qué horas? A las 2 o a las 3. Ya, esto es lo que yo... Dale, dale, después te cuento algo. Otra, una a las 2, ¿otra qué horas? A las 5. A las 5, pues si es virtual, sí, si no fuera virtual, obviamente tendrías que tomar en cuenta el tema del traslado, ¿cierto? Y yo creo que esa sería la última, ¿cierto? 7, 8 de la noche también. Buenísimo. ¿Has hecho demos a esa hora? Sí, señor. Excelente. Yo también he hecho demos hasta las 10 de la noche. Un señor que no podía y también vendí. Son buenas demos, muy buenas. Entonces, 7, 8 de la noche, vamos a ponerle acá 8 de la noche, demo, ¿cierto? Demo. Muy bien. Excelente. ¿Cuántas vamos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te faltan 4. ¿Cuándo más puedes hacer esas 4 demos? Digamos que entre semana puedes hacer. ¿El domingo también trabajas? Los domingos también trabajamos. Ok. Entonces, ¿duplicamos a los mismos horarios? Sí, podríamos duplicarlo. Ok. Entonces, aquí lo duplicamos. Aquí también lo duplicamos. ¿Sí? Y aquí lo duplicamos. Listo. Ahí están las 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltaría una. No, ahí están las 10. Ahí están las 10. Muy bien. 10. Ahí están tus 10 demos. Usted verá cómo se organizan. Miren, yo he conocido personas que en cambio se organizan entre semana y el fin de semana dices para mis hijos y le iba muy bien. Era una chica soltera, mamá soltera y tenía dos hijas adolescentes. Le iba muy bien entre semana. Sábado y domingo son para mis hijos. Si usted tiene eso como en mente, póngalo ahí. Sábado y domingo. Pero dedíquese el resto a el negocio. Mínimo 5 días que usted le dedique a Royal y le prometo que va a tener resultados impresionantes. Listo. Vamos a hacer la cuenta entonces. Esta demo, ¿cierto? Más o menos se te gasta ¿cuánto en una demo? ¿Cuánto te... ¿Una hora? ¿Dos horas? Entre una hora y media a dos horas. Listo. Entonces aquí vamos a duplicarlo, ¿cierto? Miren. Vamos a duplicarlo. Aquí vamos a duplicarlo también. ¿Estamos? El tiempo, ¿no? No tanto la demo. Es una sola demo. ¿Cierto? ¿Acá? ¿Acá? Perdón, perdón. Listo. Espérate un ratico. Anderson, ayúdame a contar cuántas horas tenemos ahí ya en tiempo dedicado al negocio. ¿Cuánto? Dos, cuatro, seis, ocho, 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 dieciséis. ¿Cuánto? Veintiséis. Veintiséis. Muy bien. Ahora, ella para tener esas demos tiene que sentarse a sacar citas. Entonces teníamos que hacer doce horas de llamada, ¿cierto? Que ya van a ver la maravilla que es este negocio. No, al menos a la segunda o tercera semana ya no va a tener que sentarse tanto a llamar. Muy bien. Porque agarra ritmo. El ritmo se agarra si usted no lo suelta a la segunda o tercera semana. Esto se vuelve monstruoso. ¿Ok? Este ritmo personal, no el negocio. Después del año. Si usted no para. Entonces estamos con veintiséis horas. Vamos a organizar esas doce horas de llamadas. Mónica, ¿qué horas te vas a sentar a llamar? En las horas de la tarde. Excelente. Dime la hora. De cuatro. De cuatro. A siete, ocho de la noche. Ok. Acuérdate que son dos horas diarias más o menos. Cuatro y cinco. Vamos a poner aquí llamadas, ¿cierto? Llamadas. Tú tienes ahí tus listas. Llamadas. Y aquí sí lo voy a duplicar porque obviamente son dos horas llamando. ¿Sí? Y esto todos los días. ¿Estamos? Todos los días vas a tener... Ahora, si tú dices... Ve, no me cogió esto. Ahora, si tú dices... ¿Puedes cambiarle? No. El lunes yo puedo de cinco a cuatro. El martes puedo de diez a once. Antes de la reunión de territorio. El miércoles puedo de doce a una. Lo mejor es en las tardes lo que está haciendo Mónica. ¿Sí o no? Lo mejor es lo que está haciendo ella es llamar en las tardes. No sé por qué no me agarra esto. Vamos a poner aquí llamadas. 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 ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está muy enredado? ¿Algún comentario? ¿Duda? Hasta el momento todo claro. Excelente. ¿Le gusta la idea, mi estimado? No veo tu nombre. Ernesto Pérez. Ernesto, ¿te gusta la idea? Sí. Excelente. ¿Lo vas a hacer? Ya lo estoy haciendo, pero lo voy a mejorar. Excelente. Muy bien. Y eso que ya viene lo mejor. Ya van a ver. Ya viene lo mejor. Llamadas. Me tocó hacerlo manualmente. Llamadas. Anderson, ¿qué opinas de esto? Me gusta tu opinión, hermano. Excelente. Esto nos ayuda a tener tiempo para cada cosa, puesto que sabemos que no todo es el trabajo. Por eso hay 10 áreas en la vida. Entonces, nos permite organizar nuestro tiempo para la familia, para la parte espiritual y darle a este trabajo el espacio que se merece. Porque a veces no tenemos resultados, pero en realidad es porque estamos viendo esto como veíamos la semana pasada. si le estás dedicando cuatro horas, pues cuánto le pagarías a un trabajador por cuatro horas y si sí es rentable para una empresa que tenga un trabajador que solamente le dedique cinco, diez horas al día al trabajo, al día, no, a la semana al trabajo. Entonces, nos ayuda y nos da un horizonte para tener tiempo para cada cosa. Excelente, ya vamos a organizar el resto de cosas en la vida, listo, que es muy importante. Gracias Anderson, excelente. Mira que son solo diez horas, pero digamos que tú le vas a aumentar al miércoles, le vas a aumentar una horita más, ¿cierto? Listo. Y al jueves, porque te vas a programar para el fin de semana, tienes los talleres con Carolina, le vas a aumentar una horita más con el taller con Carolina y todo eso, listo. Ahí están las doce horas. ¿Quién me quiere hacer la cuenta? Si teníamos antes veintiséis, más diez, treinta y seis, más dos, o sea, más doce, serían treinta y ocho horas, ¿estoy bien? Sí, treinta y ocho. Treinta y ocho horas. ¿Qué falta aquí del negocio? ¿Qué falta? Porque las citas instantáneas las vas a hacer ahí, programas cuatro en catorce, no hay que programarlos ahí, tú los vas a hacer en la presentación, la facturación, hojas de vida. ¿Qué rato te vas a sentar, Mónica, a invitar a esas cuatro personas diarias o vas a salir? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo creo que saliendo. Muy bien. Saliendo a buscarlas en los lugares que tengan afluencia de personas, de pronto observándolas, observándolas para ver si tienen las habilidades que requerimos para el negocio. Excelente. Muy bien. Te voy a dar un tip y les voy a dar a todos un tip. Vamos a trabajar inteligentemente, matar dos, tres, cuatro pájaros de un tiro. Donde tú más puedes reclutar, donde mejor salen reclutas, es en las demostraciones. Sí, en esas diez demostraciones tú vas a reclutar, ¿cierto? En las llamadas, en las llamadas, como en la segunda o tercera semana te va a quedar mucho tiempo por las citas instantáneas y aquí es donde viene lo bueno, esos le vas a dedicar una hora ya a sacar las citas y a reconfirmar las citas instantáneas y otra hora le vas a dedicar a invitar a tres o cuatro personas, pero también te recomiendo que salgas a la calle. ¿Qué días haces compras tú en el mercado? ¿Qué días vas al banco? ¿Qué días sales, no sé, a dar una vuelta? ¿Vas al parque? ¿Te inscribes en un grupo de WhatsApp? ¿En un grupo, en un, pues sí, en un grupo, o en un curso y te meten a un grupo de WhatsApp? Eso es trabajar inteligentemente, todos los días buscar la parte social para invitar a esas tres o cuatro personas. Si tienes diez demos y le vas a decir al cliente el script que dice, señora Victoria, digamos, don Anderson, ¿compró o no compró? ¿Usted le ve complicado hacer esto? No. Ok, quiero pedirle un favor, cuénteme, creando expectativa, usted conoce personas que quieran hacer lo que yo hago, cambiar estilos de vida con este maravilloso producto, le hablas un poco de la empresa, de hecho, ahí ya tuviste que haber hablado de la empresa, que quieran ganarse unos dos millones extras al mes trabajando medio tiempo. Medio tiempo es medio tiempo, 24 horas, ¿no es cierto? Pero esto es para mí, no le digo al cliente, medio tiempo. Todo está comprobado de que alrededor tuyo hay alguien comercial, siempre hay alguien comercial. Una chica llegó a ser, llegó a crecer mucho en Royal Prestige, de hecho, está en Perú. Ella, no salías de la casa sin sacar dos nombres mínimo de alguien que fuera comercial en la casa de ellos. Y el speech, el script, el guión está hecho ¿para qué? Para que el cliente diga, yo, tú no te quieres arriesgar porque el cliente de pronto te va a decir, entonces, tumba la venta, entonces me gano la comisión, tienes que saberlo manejar. Pero tú después lanzar, ah, usted, listo, entonces estos días lo invito, le llega a su sistema y le indico cómo es el sistema de trabajo. ¿Le parece? Entonces ahí ya lo tienes en remojo. Dentro de las mismas demos vas a sacar, yo te prometo, Mónica, y te lo firmo, que si tú haces eso en las 10 demostraciones, mínimo, mínimo, vas a sacar 5 socios y como va recomendado de alguien, no es de cero, vas a sacar las 5 o 4, 4 hojas de vida, solo con esa tarea. Pero listo, digamos que lo vas a hacer unas 4 horas a la semana o una media horita, el oso recomienda media hora al día, salir y decirlo en un centro comercial. Ahora pues por la pandemia hay que saberlo hacer y todo. Digamos que lo vas a hacer 4 veces por semana. Cuando vas a mercar, aprovechas el tiempo, ¿no es cierto? Pero, quitemos eso a un lado. ¿Qué días tú disciplinadamente vas a salir a dar esas 4 o 5 felicitaciones? Los lunes. Lunes, listo, lunes, ¿a qué horas? De 10 a 12. Listo, excelente, muy bien. Acá está. Entonces, digamos que reclutamiento, ¿cierto? Reclutamiento con cualquiera de los speech, en este caso la felicitación. Vas en el taxi, le dices al taxista. ¿Cuál es el speech para el taxista? Obviamente, si le ves perfil, ¿no? Oiga, ¿cómo se llama? ¿Y cómo le va? ¿Hace cuánto tiempo hace esto? Hace como 3 meses o al Uber. Oiga, don Carlos, una preguntita. Aquí que hemos entrado en confianza. ¿Usted se ve haciendo esto toda la vida? ¿Sabes qué te responde? No, no, ni loco, yo estoy buscando otra cosa. Ah, y ahí va el speech de los 5 pasos, ahora se los mando. Ah, bueno, ¿a usted le gustaría tener su negocio propio? Sí. ¿Por qué no lo ha tenido? Porque no hay plata. Y si yo le presentaba un negocio que no necesita plata, le interesaría. Claro que sí. Deme su teléfono, yo lo llamo. Ese es diferente al del oso. También puedes hacer el del oso, pero el del oso es más al que está trabajando. Y que les acabo de decir, es más para alguien que estás ahí ya conversando y que te da chance de conversar. Listo, vamos entonces, ¿cuántas horas? ¿Quién me ayuda a sumar? 41 horas, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Qué falta aquí del negocio? Vamos, vamos, que nos está acabando el tiempo. ¿Qué más falta del negocio? ¿Nada más? Mantenimientos, curados, autocapacitación y entregas, entregas el curado. Muy bien. Como tú vas a hacer aquí, gracias Anderson, como tú vas a hacer aquí seis ventas, vas a tener que hacer seis entregas. Pero acuérdense, vamos a matar dos y tres pájaros en un tiro, trabajar inteligentemente. Entonces, tú te vas acá, por ejemplo, vendiste un lunes, tienes que entregar el otro martes o miércoles, entonces ahí te va a cambiar el cronograma. De hecho, ese es el más real que te va a quedar. Como tú vas a hacer constantes, ya vas a tener que cambiar tu horario, reprogramarlo para esos curados. Usted también puede coordinar con un amigo que le haga el curado y darle los 50. ¿No es cierto? Hay oficinas que tienen ese 50 mil pesos. ¿Qué es más inteligente? Que usted mismo entregue, se vaya y saque citas instantáneas de ahí. Es lo más inteligente, que saque más referidos, inclusive que le compren más. ¿Sabe que ese día me quedé como con ganas de la olla de presión? ¿O sabe que ese día yo lo vi, yo como vendedor, lo vi como con la olla de presión? Le tengo una promoción, hablo con mi JB, caso de vendedor, le digo, mire, la olla de presión y le regalo, qué sé yo, no sé, algo más, un juego de servir, o un cocinado, o unos frijoles con garra, no sé, alguna cosa que usted se inventa y ustedes son mejores que yo y van y venden más. Es lo más inteligente. Entonces, ahí trabajas desde la casa del cliente, te pones a sacar más citas instantáneas con el cliente. Ahí va a rebajar el número de días que le dedicas a las llamadas porque trabajas inteligentemente. Miren, ¿cómo rompimos el récord con mi esposa? Al principio llamando, sí, hasta coger ritmo, pero créanme que el último mes y medio eran puras citas instantáneas. Salíamos de la casa con dos, tres citas, inclusive para ese mismo día. Cita instantánea se supone que es para ese día o máximo para el otro. Eso es una cita instantánea. Pero si se saca otras citas, también cuentan, pero no son tan efectivas para que te reciban. Miren cómo trabajamos inteligentemente. Digamos que tienes que entregar tres curados. Ahí cambia un poco esto, pero en el momento tenemos 41 horas. Voy a poner a un ladito. Como tú ya agarras el ritmo, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a poner el resultado, ¿cierto? Entonces, digamos, mira lo bonito que es esto. Horas que le dediqué al negocio en el día. No lo vas a poner ese mismo día, después lo vas a poner a ver qué tan real fue. Todos los días lo vas a poner ahí. Entonces, pusiste acá horas que le dediqué al negocio. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco horas, ¿cierto? Pero resulta que la noche se te presentó una emergencia y no lo hiciste. Vas a poner tres horas, las tres horas de reclutamiento en la mañana. Pero resulta que en la mañana hubo una reunión y un problema de un vendedor y no pudiste salir a reclutar. Vas a ponerle tres horas. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí le puse mal. ¿Cómo vas a ser consciente de esto? ¿Dice demostraciones? No, entonces pongo cero, ¿cierto? Vamos a poner acá algo chévere. Cero. ¿Meta de citas? Obviamente, te sentaste a llamar y te vas a decir, sí. ¡Wow! Saqué cuatro citas, las cuatro citas del día. ¿Me senté a llamar? Sí, me sentí más. Hice tres. Entonces, pones en el, como eso lo vas a tener pegado en la mano. La pared. Uno y otro lo vas a tener en tu agenda. Hay una carpetica que ustedes van a hacer para esto. Horas de llamadas. Entonces, sí, me senté mis dos horas de llamadas. Número de ventas. No hice cero ventas hoy. Facturación. Facturé cero. Meta de ingresos. Obviamente, hoy no tuve ingresos porque no vendí. Cuatro catorce cero. Metas instantáneas. Cita instantánea cero. Reclutamiento. Si saliste en la mañana a reclutar, ¿te acuerdas? Entonces, en tres horas, Dios mío, diste cuatro por tres doce. Si quiero unas veinte, veinte felicitaciones, digámoslo así. En tres horas, tranquilamente, puedes hacer la cuota de la semana. Ese negocio es tan lindo que un fin de semana te arregla un mes. ¿Sí o no? En un fin de semana tú puedes arreglar tu mes. Citas instantáneas. Digamos cero. Cero más bien dicho porque no hiciste demos. Reclutamiento. Le dije a veinte personas en esas tres horas en la mañana. Y metas de hojas de vida. Sí, algunos ya me mandaron o no me mandó nadie. Porque ese día apenas les calentaste las orejitas, pero al otro día ya te empiezan a mandar. ¿Ok? Al otro día dices, listo, ¿cuántas horas le dediqué al negocio? Estoy hablando hipotéticamente porque esto tiene que ser cada día, estos resultados. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, cumplí con las cuatro horas del negocio. Muy bien, que le voy a dedicar. Meta de citas. Me senté a llamar. Saqué siete citas hoy. La otra vez nos sentamos en grupo a llamar. Hace como ocho meses, ¿recuerdan? Y en una hora sacamos dieciséis citas. Entonces, hay días mejores que otros. Eso te va a animar mucho. Recuerda siempre los mejores días. ¿Ok? Muy bien. Digamos que demostraciones, perdón, no hice demostraciones. Citas. Saqué siete citas. Meta de llamadas. Hice mis dos horas de llamadas, ¿no es cierto? Mis dos horas de llamadas. Número de ventas, hice cero, ¿cierto? Cero, facturación, cero ingresos. Hoy no tuve ingresos. Cuatro en catorce, no. Programa de citas instantáneas, pues no, porque no hice demo. Reclutamiento, ese día no salió, ¿cierto? Cero. Y hojas de vida, ya te mandaron cuatro hojas de vida del trabajo que hicieron el día anterior. Cuatro hojas de vida. Guau, ya se empiezan a ver los resultados, ¿cierto? ¿Sí? Y eran seis hojas de vida, mira. Es que yo te prometo, haz esto tres horas y te van a mandar cuatro hojas de vida el otro día o más. ¿O no? Pero hay que hacerlo. Yo lo he probado y es así. Bueno, total, vas haciendo todos los días y al final de la semana haces el gran total aquí y llenas este cuadrito, lo analizas y vas mejorando tu plan de trabajo. Lo comparten en grupo, es más, tú llenas tu nuevo plan de trabajo, mándenlo a los grupos porque eso te compromete a ti ante los demás, te ayuda muchísimo y luego tu líder te va a ayudar a analizarlo. A ver, déjame ver tu plan de batalla cómo se cumplió. Todos los lunes, Victoria, con tu equipo en la noche, déjame ver tu plan de batalla en la noche de la semana pasada, cómo se cumplió. Listo, no vamos a reprocharle a nadie sino que vamos, esta semana entonces tiene que ser real. Recuerde, vamos a ver una reunión muy bonita que se llama Metas Smart. Sí, usted no va a poner ahí voy a vender 100 millones de pesos, sí se ha hecho, pero al inicio no es congruente que tú puedas hacer eso. ¿Listo? Guau, nos está quedando cortico esto. ¿Hasta el momento está claro? ¿Sí? Opiniones hasta el momento que ya vamos terminando. Muy claro, Ricardo. Ya, si ven útil esto, ¿qué tan útil lo ven? Me gustaría escuchar los comentarios. Ricardo. Sí, señor. Comentario. Sí, todo muy útil, obvio, siempre pienso que, como dice Anderson, que a uno sí le da cosquillitas y lo va a darle adelante, pero ajustada, aterrizada. Y me gustó mucho algo que necesitaba yo implementar es porque a veces termino los cierres porque las citas son casi siempre tarde, termino los cierres tardecito y me cuesta trabajo sacar referidos, pero me gustó mucho esta parte en el curado, que la gente está bien relajadita, distraída, agradecida con uno porque les está ayudando, sacarle ahí o las instantáneas a los referidos. Me gusta esa parte. Excelente. ¿Qué más tienen de comentario? Gracias, mi estimado Edgar. Bueno, porque de una forma uno organiza el trabajo y se proyecta cada vez mejor y a medida que va dando los resultados se va proyectando nuevas metas. Yo también le agradecería si nos puede regalar el formato en Excel para poderlo llenar. Ojalá sea el propio formato del Excel para hacerlo en computador y poderlo imprimir también. Claro, te lo voy a mandar, inclusive este le saco un pantallazo y se lo voy a mandar a Mónica también. Sí, qué pena que no nos alcanzó el tiempo. Quería hacer unos dos o tres, pero porque esto hay que repetirlo, repetirlo y repetirlo. Y vayan preparando. Alguien más levantó la mano. Déjenme ver. iPhone, dice iPhone. Hola iPhone. ¿Dónde está iPhone? Puedes activar tu micrófono, presentarte y te escuchamos. Algún comentario. Se me ha olvidado de Ricardo, soy yo. Qué pena. Tranquila. ¿Sabe a quién le entendí? Juan, algo así. Yo ya no estoy, no es conmigo. Ve, Ricardo, que quería comentar que es súper, súper, muchísimas gracias porque la verdad uno sí tiene claro para dónde quiere llegar, pero no tiene claro cómo llegar. o sea, eso de tener los números claros, las cifras claras. Bueno, a Mónica hablaba, por ejemplo, de que le gustaría hablar con 30 personas, cuatro personas diarias. Cuando uno tiene cifras claras en su mente, créanme que uno hace más fácil las cosas, pero cuando uno dice, ay, yo quisiera que mi compañía o mi grupo de trabajo fueran 50, pero la pregunta es, ya se sentó a pensar cómo va a ser dejas 50, o sea, entonces este plan y semanal me parece espectacular. Listo, no se pudo esta semana concretar mi meta semanal, voy para la siguiente. Entonces, la verdad, aprendí demasiado y muchísimas gracias. Muy bien, excelente. Inclusive tú puedes empezar para las personas que se dedican para el tema espiritual, puedes empezar primero llenando tu área espiritual, sí, luego el área de recreación para ti también. ¿Dónde están tus valores? O sea, ¿y cómo están tus valores esta semana? ¿Necesitas plata? ¿No necesitas? ¿Necesitas equilibrio? Por lo general necesitamos bastante plata cuando venimos, venimos quebraditos, no, algunos, otros no, otros sí. Entonces vamos a llenar el área de esta y vamos a adaptarnos, lo bueno es ser adaptable. Excelente, si alguien tiene algún comentario va alzando la mano, pero quiero así rápidamente llenarles por ejemplo el área, qué sé yo, espiritual. Vamos Mónica, ¿estás por ahí? Ya para terminar. Mónica. Aquí continúo Ricardo. Listo, en tu área espiritual, ¿qué días le dedicas tú? Yo sé que la mañana, pues vamos a ponerle aquí a las seis de la mañana lo que le recomiendo de este libro. Espérate Mónica, no me vas a colgar porque voy a poner acá algo muy chévere que tienen que poner todos, puede ser a las cinco de la mañana, a las seis o a las siete, basado en este libro Mañanas Milagrosas, lo que te va a dar la potencia, la energía para hacer todo esto es cómo tú empieces el día. Vamos a ponerlo de color verdecito. ¿Por qué no me coge el verde? Y pueden ponerlo el domingo también, aunque el domingo pueden descansar tranquilamente. No me coge el color. Ah, es que no es relleno. Bueno, vamos a ponerlo acá. Entonces, acá en la mañana van a hacer ustedes algo que se llama rutina de poder. Rutina de poder que va a llegar a ese, que va a aumentar el potencial tuyo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a poner acá rutina, ya les voy a dar un tip, rutina poder, ponlo a mole. No escribió. ¿No escribe? ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Por qué no me escribe el Excel? Vamos a ponerlo así. Está del mismo color la letra. Ah, sí, señor. Tienes toda la razón. Metí las cuatro acá. Metí las de andar. Ah, y este tiempo como nos juega de manera sucia, ¿sí o no? Pero bueno. Qué pena quitarles un poquito más de tiempo, pero yo considero esto muy importante. ¿Cómo organizan? La verdad quería terminar este tema hoy, aunque sí vamos a tener de vez en cuando estos. Puede combinar la celda, Ricardo, para que así solamente coloque rutina de poder y se agrega en toda la de arriba. Ah, bueno. Ahí sí me das una clasicita. No, no me acepta rutina de poder. Entonces vamos a poner acá rutina de poder, ¿cierto? Rutina de poder. Todos los días. Ya, miren cómo van rellenando. Esto es muy importante. La rutina. Léanse en el libro Mañana Milagrosas. Escúchenselo, por favor, porque es tan importante empezar bien el día que aquí da este señor de poder, no poder. Unos tips, inclusive la parte espiritual. Es muy importante en la mañana empezar meditando. Perdón. Rutina de poder. Y vamos a ponerle solo hasta el viernes, ¿cierto? Aunque es bueno hacerlo todos los días. Rutina de poder. Muy bien. Listo. Rutina de poder. De seis a siete. Puede ser media hora, puede ser diez minutos, pero hágalo. Hágalo, por favor. Hágalo. Aquí, en esta parte, quisiera recomendarles las páginas de este libro número 141 que habla de cómo hacer tu rutina de poder en salvavidas y dice cinco minutos de silencio, cinco minutos de afirmaciones, la carta B que muchos ya han hecho, la lectura de 20 minutos, un audio, visualización, cinco minutos, meditación, anotaciones, escribir tus metas o escribir un diario, te ayuda mucho a desfogar cosas feas de tu mente y deporte 20 minutos. Yo puedo generar una rutina de diez minutos de deporte, ¿ya? Y muy bueno, muy bueno. Se llama, si quieren, Thai Box, Thai Box, ¿sí? Entonces, una buena rutina para que, si quieren hacerla de diez minutos, eso te ayuda a sudar mucho. Miren cómo vamos llenando. Vamos entonces con el área espiritual. Mónica, ahora sí te escucho. ¿Qué días tienes tú tus actividades espirituales? Los miércoles, los lunes y los viernes. ¿Miercoles a qué horas? Miércoles en la mañana de nueve a once. Muy bien. Acá. Ya. Espiritual. Esa labor que ellos hacen gratis de dar. Que es muy bueno para la felicidad. Hay más felicidad en dar que en recibir. Hasta las once, ¿cierto? Ya. Listo. El martes también de nueve a once. Ya, vamos a ponerlo moradito, aunque está un poco. Yo no sé por qué no. Ay, aquí está. Muy bien. ¿El martes qué? De nueve a once. Muy bien. Vamos a pintarlo acá. ¿Qué otro día? Viernes. ¿Viernes qué hora? De nueve a once. Ahí se me cruzó con una demo. No, sí, se te cruzó. Eso, muy bien. Si ves cómo ya te va ubicando esto, entonces se hace real porque cuando llega ese día hay un choque en tu mente y tu mente no se lo cree. Entonces, estos son experiencias para hacer el próximo programa o para pulirlo. Ok. Entonces, eso es innegable. Inclusive, se te cruzó con la reunión de cierres. Ah, no. Le vamos a ponerlo morado. Ya sabes que ahí no puedes hacer demo. Tienes que recuperar otro día para hacer esa décima demo. ¿Cierto? Vamos a borrarle ahí. Todo lo morado es la parte, digamos, espiritual. ¿Qué otro día? ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Sábado en la noche? ¿De qué hora? ¿Qué hora? De seis a ocho. Entonces, ¿no puedes hacer aquí demo? De seis y media a ocho y media. Sí. ¿Entonces? No, no podría hacerlo ahí los sábados. Entonces, dos demos vuelan, ¿cierto? Estas volaron también. Tienes que buscar dónde. Eso ya va afectando tus ingresos si no lo acomodas en otro lado. ¿Sí ven qué bonito esto? Cómo te va ubicando en el tiempo y ubica tu cerebro y se vuelve automático después. ¿Qué otro día dedicas? Miércoles de siete a nueve. Muy bien. De siete a nueve. Excelente. Muy bien. ¿Qué otro día? Lunes. Lunes. ¿De qué horas? De ocho a nueve. Muy bien. Excelente. No queriendo decir que en la rutina de poder también algunas personas leen la Biblia y todos son asuntos espirituales, pero eso es más como para aclarar las cosas, ¿cierto? Tu rutina de poder. De ocho a nueve de la noche. Ah, de la noche. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto acá. De ocho a nueve. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otras cosas? Yo le recomiendo una vez a la semana sentarse a analizar la parte financiera. ¿Cómo están sus finanzas? Una vez a la semana, mínimo una vez cada quince días. Vamos a ponerlo aquí en azul, la parte financiera. Entonces digamos que lo van a hacer, por ejemplo, nosotros lo hacemos miércoles en la tarde con mi esposa y mi hija que es la que nos lleva a los cuentas, mi hija. Entonces digamos qué día tú vas a revisar tus finanzas o qué días sueles hacerlos y no sueles hacerlos, qué día te gustaría. Mónica. ¿Ustedes lo hacen en la tarde, en la noche? En la tarde, tipo cuatro de la tarde lo hacemos nosotros, pero tú escoges un día que estés más tranquila. Sí. Lunes es a full por lo general para todos nosotros, recibiendo pedidos de vendedores, nosotros. Entonces no te recomiendo. Martes, pues de martes en adelante y yo diría un día bueno es martes, miércoles y jueves. ¿Listo? Para revisar presupuestos, a revisar pagos y todo eso. ¿Martes? ¿Martes a qué horas? Tres de la tarde. Listo. Muy buena hora después de almuerzo. Ok. Entonces aquí va finanzas. Finanzas. Vamos a ponerlo era con el color azul. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes para saber qué ver en las finanzas? Ver cómo se hace un presupuesto en YouTube o también en la revista Despertar. Hay muy buenos consejos de cómo manejar presupuestos, finanzas y poder llevar un control de sus gastos. Un secreto para las finanzas es hacerse una pregunta. ¿Lo quiero o lo necesito? ¿Sí o no? Para no endeudarse en cosas que no necesitamos. Muy bien. Ya entonces vamos ahora ahí. La parte social. Parte social. Salir a recrearse es muy bueno, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con la parte de diversión? Esta semana va a salir de paseo. Entonces el domingo no hago demos y me voy de paseo. Pero eso sería para una próxima semana. O voy a hacer, qué sé yo, me voy a ver una película con mi esposo el día viernes en la noche. Entonces me veo aquí película. Tienes que salir también de la rutina, ¿no? Es importante. Por eso ya lo dejo a tu criterio, ¿sí? En la parte familiar, pues dedicarle una horita, media horita a los papás, llamarlos, a los hijos. Por ejemplo, las mamás que tienen hijos. En la tarde pueden poner una hora acá, revisar las tareas de los hijos, la familia. El área física, pues ya está en la mañana, ¿no? En la rutina de poder. Y mire cómo, el área de pareja. Le recomiendo sentarse una vez a la semana con la pareja a revisar las cosas como están cada 15 días. Aunque todos los días hablamos, pero no es lo mismo sentarse a hablar formalmente. Wow, me hubiera gustado llenarlo totalmente, pero yo creo que estamos con el tiempo. Qué pena haberles quitado más del tiempo. Luego vas a firmar. Yo te lo voy a mandar, Mónica. ¿Ok? No sé si les gustaría que la otra semana hagamos un poco más de este ejercicio y le llenamos y le llenamos a alguien más o ya con esto basta? Como ustedes quieran. Muchas gracias, Ricardo. Excelente. A mí sí me gustaría. Sí, le damos un poquito más a esto la próxima semana. Sí, porque yo quisiera hacer esto. Claro que sí. Darío. Listo. Entre mejor lo hagamos más práctica, vamos a tener. Listo, dale, dale. Y en el caso de Mónica para ir, vamos a retomar el caso de Mónica la próxima semana, ella ya tendría que rever los ingresos. Ya no serían tal vez 5 millones como vendedora, no, sino que si ella no reubica esto, entonces los ingresos ella tiene que ponerle un poco más bajo, 2, 3 millones, 4 millones, ¿sí? A la semana. ¿Sí me hago entender? Y recuerden que a la segunda o tercera semana por lo general esto es repetitivo, esto es repetitivo, a no ser que se vayan de vacaciones, ahí sí cambia totalmente, pero hasta para eso tienen que hacerlo. Ok, un último comentario, ¿qué te pareció Victoria? Sí, de falta de pienso yo que igual escuchando compañeros que tienen más experiencia que uno, la organización y ser, o sea, poner ese tipo de metas escritas ayudan mucho. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, sí, y 95% de la gente no lo hace, este señor habla de tres etapas en la página 150, no, 163, 162, 163, de Mañanas Milagrosas, dice que hay tres fases para que esto se vuelva un hábito. Del uno al primer día dice que es insoportable hacer esto, el cerebro te dice que no lo hagas, pero tú necio, terco, lo vas a hacer, lo vas a hacer, vas a revisar todos los días tus números, la segunda fase, del día 11 al 20, sin cómodo, todavía te sientes sin cómodo, el cerebro dice, ay, será, no será, esto yo nunca lo había hecho, ¿para qué lo vas a hacer? Pero dice que de 21 a 30 días, la tercera fase dice que te vuelves imparable, imparable, leas en esas páginas, o escuches en todo el libro, páginas 161, 162, 163, ajá, y él cuenta de su experiencia, cómo hizo esto para madrugar más, cómo al principio era insoportable para madrugar, luego incómodo y luego fue imparable, ya no hubo quien lo ayudara o que lo levantara de la cama, luego lo hizo para salir a hacer deporte, para correr, y usted lo va a utilizar para su plan de batalla, recuerde, agendas llenas, bolsillos llenos, agendas bolsillos, agendas vacías, bolsillos vacíos, ¿qué van a hacer con esta herramienta? Lo importante es todos los días mirarla y los líderes, todos los días le van a preguntar a su equipo, ¿hiciste tu plan de batalla? Sí, excelente, déjame revisarlo, no, no lo hice, haz tu plan de batalla, ¿cuántas, preguntas claves, ¿cuántas horas le dedicas al negocio a la semana? Déjame ver tu plan de batalla, no lo tengo, ah, con razón, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, entonces la frase de todos los lunes es presentemos los planes de batalla, preséntame tu plan de batalla, sí, hagamos tu plan de batalla, plan de batalla, tu plan de batalla semanal, tu plan de batalla semanal, esto es, pero, supremamente exitoso, les agradezco muchísimo, igual la reunión va a estar grabada ahí, espero la próxima semana que algunos ya me presenten su plan de batalla y me den experiencias con esto, hágalo hoy, no sé, no, quiere decir que hoy, porque hoy es martes, no lo van a hacer, hágalo hoy, el mejor momento para hacer las cosas es ya, en este momento, espero que les sirva mucho, esto sirve para JB, distribuidor, director de territorio, para que este programa de su semana y tenga paz en su vida y buenos resultados, muchas gracias, muy amables por sus comentarios y nos vemos el jueves en la reunión de reconocimientos, Manu Manu, nos vemos, gracias Ricardo, gracias, gracias amigo, muchas gracias, bendiciones, muchas gracias, Ricardo y compañía, mucho gusto, gracias, gracias Ricardo, todos los lunes, plan de batalla semanal, preséntame tu plan de batalla semanal, Ricardo Anderson dijo una frase que me gustaría apuntar sobre cuando se siente incómodo, no sé, no me acuerdo, no sé si a él le gustaría compartirla, Anderson, ¿qué frase? me perdí, que si algo te incomoda, es porque, si la meta te incomoda, te saca de tu zona de confort, eso, tiene que sentir incomodidad, es bueno que esa meta sea superior a las expectativas para que lleguemos a lo que esperamos, listo, gracias Anderson, excelente, ok, éxitos, saludo,